Oigan, después de haber sido captada saliendo de un tratamiento de fertilidad, Erika Saba explota en contra de aquellos que la expusieron en un momento tan vulnerable de su vida. ¿Fue cierto o no este rumor de que te estabas sometiendo a un tratamiento in vitro para embarazarte? ¿Esto fue cierto o no? Estoy en un tratamiento, hay diferentes tratamientos para poder ser papás. Es cierto que ahorita ya estamos pensando en eso desde hace unos meses, pocos meses de febrero, marzo, dijimos ya, vamos a aplicarnos. Y desde entonces hicimos la tarea muy constantemente para que todo pegue, pero obviamente tanto el estrés de los dos se ha dificultado un poco. Entonces estamos en diferentes tratamientos. Me gustaría no entrar a detalles, es una parte que la publicó una revista sin saber muchas cosas. Viene mucha revuelta con mentiras, entonces ya en su momento se los contaré, se los platicaré. Sí me molesta, la verdad es que yo soy una persona bien abierta siempre con los medios y siempre les he contado un chorro de cosas buenas y malas, momentos duros. Y estas cosas me parece que sí es muy invasivo porque es un proceso duro y entonces que de repente sí, no, sí. Entonces no puedes dar mucho detalle cuando las cosas son tan inciertas. Mira, también hay que entender, las está diciendo cosas que son inciertas, pero también, a ver Erika, ¿no te gusta que se metan en tu vida? No des pauta, ¿para qué cuentas cosas de tu vida? Pues que entonces se conteste, no quiero hablar del tema. No hablo del tema, no hablo del tema, porque Erika, la conocemos de toda la vida y pasamos otra entrevista de ella donde dice, sí, estamos haciendo la tarea todos los días. ¿Uno qué necesidad tiene estarse enterando cuando aquí hasta acuerdas con tu vieja? Lo que pasa es que si empiezas a contar ese tipo de cositas, obviamente pues das pauta, ¿no? Abres la puerta a que venga la siguiente pregunta y esa pregunta ya no te va a gustar. Y que se metan a tu casa, a tu intimidad. Por supuesto. Ahora ya sabes a quién les podemos decir escenosas, a quién se les va esas palabras. A alguien así, es lo que te quiero decir, pero bueno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.